Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar Hay aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar Son dos, las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos, amor, presos desde el sol Dejar, amar, llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá El tiempo que me llevas allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no quiero llorar Todo lo que dejas de reactuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Y yo buscí tu corazón Brillarte sobre mí, tengo una mano Y ausente de las cosas Pensas en dejarlo y tirarlo Junto a mí, junto a mí Y hay secretos que no voy a borrar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos, mientras vos, mientras vos Mientras vos, mientras vos Chuga Son dos, los, los, los Brillante sobre el Miquel uno mago Hoy arrancamos la gira por Latinoamérica A que esta noche en Trujillo nos escuchará el mundo A que sigan, sigan, sigan dando vueltas Yo brinco un corazón, brillante sobre el Miquel uno mago Yo brinco un corazón, brillante sobre el Miquel uno mago